Nos acompaña el doctor Juan Pablo Correa del Caso, con el tema del monitorio en el derecho comparado europeo y latinoamericano. El doctor Juan Pablo Correa del Caso es abogado especializado en derecho procesal civil y mercantil, derecho internacional privado, arbitraje y mediación, doctor en derecho por la Universidad de Barcelona y profesor titular acreditado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Es autor de numerosas monografías y artículos doctrinales publicados tanto en Europa como en Latinoamérica. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Correa del Caso. Buenos días a todos. En primer lugar quería agradecer muy sinceramente la invitación que se me ha cursado, muy particularmente por parte del doctor Colmenares, que me ha permitido venir por primera vez a su tierra. Dios sabe que cuando preparé la tesis doctoral, lo primero que le dije a mi maestro, que en paz descanse, fue, me dijo, ¿usted de qué quiere hacer la tesis doctoral? Digo, mire, yo no lo sé, pero lo que quiero es viajar y hacer derecho comparado. Y me dijo, digo, pues agarra usted sobre el proceso monitorio. El proceso monitorio yo, en aquel entonces, desde luego que no sabía ni lo que era, porque además no existía en España. Como digo, Dios sabe que si hubiera existido el proceso monitorio en Latinoamérica, no duden que me habrían conocido mucho antes y me habría dedicado a estudiarlo en todos los países que, por así decir, conforman este continente mágico. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y especialmente al doctor Colmenares por su amable invitación. Ahora pasamos, como decía en la ponencia de ayer la doctora María Cristina, dejamos, abandonamos esa ponencia tan brillante que nos han hecho los anteriores ponentes para entrar de lleno en lo que podríamos llamar la DuraLex, SetLex. Aquí voy a entrar a exponer lo que es el proceso monitorio, que es un procedimiento sencillo, que tiene, sin duda alguna, determinadas particularidades que voy a explicar, pero abandono ese complejo mundo de la neurología que se nos ha explicado anteriormente, aunque sí que haré dos pequeñas concesiones para los ponentes y creo que también para la tranquilidad de todos. En primer lugar, aquí sí que quiero entrar diciendo qué es el proceso monitorio y para qué sirve el proceso monitorio. Básicamente, el proceso monitorio sirve hoy en día para descongestionar la administración de justicia. De eso no cabe la menor duda. Básicamente, en qué consiste, muy rápidamente también, es un procedimiento cuyos orígenes se remontan, según dicen la gran mayoría de los estudiosos, a la alta edad media italiana. El profesor Nieva, que me ha precedido en el uso de la palabra, en un estudio muy interesante, que además está publicado aquí en Colombia por la editorial Temis, dice que, en cambio, el proceso monitorio vendría de la época romana. Sea como fuere, el proceso monitorio, lo cierto es que, retomando las palabras del maestro Chiovenda, podríamos decir que viene o que ha sido inventado por parte del genio italiano, de bien sea romano, ahora sea, por así decir, medieval. Era un proceso muy sencillo, se configuraba como un proceso muy sencillo. Básicamente, lo que hacía, frente a ese solemne y sordo judiciario medieval, con todas sus formalidades, comparecía el acreedor y decía, me deben tanto dinero o me deben, lo que sea, una deuda fungible, tantos sacos de trigo. Y automáticamente, al acreedor se le eximía de un proceso largo y tedioso, simplemente, el juez lo que hacía era dictar un requerimiento de pago, daba traslado al deudor y era el deudor el que tenía que oponerse a esa reclamación. Por consiguiente, como diría el maestro Calamandrey, con el proceso monitorio, lo que había y lo que hay es una inversión de la iniciativa del contradictorio. Es decir, en el proceso monitorio no se le da traslado automático, por así decir, al deudor para que se oponga sí o sí. No, en el proceso monitorio ese traslado, esa contradicción es facultativa. Se le dice, si tienes algo que decir, dilo, y si no, calla para siempre. Eso es lo que el derecho español histórico recogía o reconocía del proceso monitorio cuando todavía no teníamos nuestra ley de enjuiciamiento civil del año 1851 y posteriormente del 1881, pero que existían determinados tribunales de nuestra geografía. Por tanto, era un proceso extraordinariamente sencillo, donde lo que se hacía era decirle al deudor que sí quería, se podía oponer, pero que si no decía nada, se dictaba una resolución en su contra. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuál es la realidad del proceso monitorio actualmente en Europa? En Europa el proceso monitorio existe, evidentemente, desde hace muchos años, en la medida en que lo recogían las fuentes del derecho romano y sobre todo en la Edad Media. Se puede decir que como salió de Italia, el proceso monitorio se fue esparciendo por el resto del continente europeo. Y curiosamente, se produjeron dos fenómenos, que es lo que la doctrina, mejor dicho, nuevamente Calamandrey, que fue, yo diría, el mayor estudioso del proceso monitorio, denominó como dos grandes tipos de proceso monitorio, el proceso monitorio puro y el documental. Primera categoría, el proceso monitorio puro. Calamandrey, muy acertadamente, lo llamó puro, porque lo que hacía era recoger el espíritu del proceso monitorio ancestral de ese procedimiento que existía en la Edad Media Italiana. En qué consistía y en qué consiste, porque esa gran definición, como todas las grandes definiciones de los grandes maestros, perviven en el tiempo. El monitorio, decía Calamandrey, el monitorio puro tiene dos características. La primera, que el requerimiento de pago, la orden de pago, el juez, o el profesional que sea, la libra en base a la mera afirmación unilateral del acreedor. No hay documentos, no hay papel, no hay principio de prueba, no me interesa. Me creo lo que dice el acreedor, dicto requerimiento de pago. Y segundo, que para compensar, por así decir, este carácter tan expeditivo por parte del juez a la hora de creerse lo que dice el acreedor, porque es un acto de fe, luego el deudor puede oponerse, pero puede oponerse sin límite alguno. Simplemente con decir me opongo, empieza un declarativo ordinario cualquiera. Ese es el monitorio puro. Monitorio documental es lo que han creado ustedes en Colombia, lo que han implantado ustedes en Colombia y en otros tantos países latinoamericanos y lo que hemos hecho en España, en Francia y curiosamente en Italia, en el 1922, cuando los italianos, pese a inventarlo, como digo, ahora fuera en la época romana o bien fuera en la Alta Edad Media, lo reincorpora en su ordenamiento jurídico, que es un proceso monitorio donde el juez o el funcionario, en la actualidad que puede tramitar el proceso monitorio, no se cree demasiado lo que dice el acreedor y le pide un principio de prueba, por si acaso. Ese es el monitorio documental. Y Calamandrei decía, el monitorio documental tiene dos características. Primero, que pido un principio de prueba, nada de prueba, principio de prueba, y segundo, que la oposición me la miro con más cautela. Es decir, le pido al deudor determinadas explicaciones de por qué se opone. Estos grandes modelos de proceso monitorio siguen vigentes en la actualidad. Países germanos, Austria, República Federal de Alemania, Suiza, adoptan el modelo puro. Curiosamente, como digo, que de alemán o de germano no tiene nada. Es el modelo italiano de la Alta Edad Media. Y monitorio documental, que son aquellos otros países latinos mayoritariamente, excepto Portugal, que Portugal ha copiado el modelo alemán, lo que hacen es pedir un principio de prueba junto al escrito de petición inicial. Estadísticas, pues miren ustedes, son realmente, hay que decirlo, espectaculares. Estamos hablando, en España, por ejemplo, apenas tenemos una experiencia monitoria de hace 14, 15 años, estamos hablando ya de casi 900.000 peticiones iniciales de proceso monitorio tramitados al año, que en términos estadísticos, según el Consejo General del Poder Judicial, estadísticas del año 2009, representa el 62% de todo el contencioso civil. República Federal de Alemania, nos movemos en torno a 8, 9 millones de peticiones anuales de procesos monitorios, nuevamente también, en su mayoría, como ahora veremos, también tramitados informáticamente. Pequeña concesión que le hago, precisamente, a la justicia, de la cual nos hablaba el doctor Nieva en la ponencia que me ha precedido. Por consiguiente, las estadísticas en todos los países son muy importantes. El monitorio en aquellos países donde funciona representa entre un 70, un 80% de todo el contencioso civil. A todo esto, y es por eso que estoy aquí para hablarles no solamente del monitorio, sino de la experiencia, como ustedes sabrán o habrán oído, actualmente la Unión Europea se ha aventurado a regular un proceso monitorio europeo. Es decir, que la Unión Europea ha querido que no solamente cada país en Europa tenga su propio monitorio, sino que un acreedor sueco le pueda reclamar a un deudor español, por ejemplo, una determinada deuda, pero no utilizando el monitorio español o sueco, sino el monitorio regulado en el reglamento de la Unión Europea, por cierto, muy mal regulado. Porque el problema que tenemos, y lo quiero subrayar, es que en la Unión Europea legislan en materia de derecho procesal tecnócratas, que no personas conocedoras del derecho procesal. Y esto, evidentemente, cuando quien legisla no conoce a fondo la materia, no lleva a un buen resultado. Una vez expuesto todo esto, ¿cuál es el punto de encuentro en todas estas normativas del proceso monitorio? Bien, pues precisamente lo que a mí me encargó en su día la Unión Europea de realizar fue de explicar cómo se podía regular un proceso monitorio europeo, como finalmente se ha hecho. Y allí es donde tuve ocasión de exponerles que, en mi opinión, todas estas normativas que existían del proceso monitorio en Europa, en el fondo respondían a una misma técnica procedimental, como se podría decir, a un mismo chasis. Podríamos pedirle un principio de prueba. Podríamos, quizá, no pedir un principio de prueba, en función de que el monitorio fuera de naturaleza pura o documental. Pero lo importante, al final, es que la técnica era la misma. Y esa técnica, yo por eso en su día, abogué por armonizar los procesos monitorios de todos los países de la Unión Europea, más que por crear un reglamento que lo que hiciera fuera uniformizar o intentar uniformizar el proceso monitorio a nivel europeo. Entonces, dicho esto, y entro ya propiamente en cuáles serían mis propuestas o lo que yo considero como bases indispensables para introducir el proceso monitorio en cualquier país, me atrevería a decir, del mundo, Yo, en el estudio que tuve ocasión de realizar, desgrané, por así decir, las grandes características y 11 puntos que consideraba tenían que regir la normativa de cualquier proceso monitorio en el mundo. En primer lugar, hay un tema, verán que todo el rato me refiero al proceso monitorio. Me he dado cuenta de que en Latinoamérica, muy especialmente he tenido ocasión de leer un estudio del profesor Colmenares, utiliza la palabra procedimiento. Quizá efectivamente pueda ser más útil. A mí, en cualquier caso, me gusta la idea, y reitero, por así decirme, en mi convicción, de que tenemos que seguir utilizando la expresión proceso, porque en el proceso monitorio lo que hay que entender es que es un proceso declarativo. En esto sí que quiero insistir, e insistiré ahora seguidamente. Por eso yo definiría el proceso monitorio, en primer lugar, como un proceso, en segundo lugar, como un proceso especial, porque se aparta de la estructura típica que tiene, en este caso, un procedimiento normal, donde hay demanda, contestación, prueba, sentencia, por eso lo llamaríamos, sin ir más lejos, especial. Lo defino también como plenario rápido, porque, insisto, es un procedimiento declarativo. Me preocupa, me preocupa en este sentido, he tenido ocasión de ver algunas regulaciones que se han hecho del procedimiento monitorio, muy especialmente en Latinoamérica, en Bolivia, por ejemplo, en Uruguay. Me preocupa la confusión que hacen entre el proceso monitorio y el juicio ejecutivo, que era un error en el que también cayó el juez español, perdón, el legislador español. También defino el proceso especial plenario rápido, donde se utiliza la técnica de la inversión del contradictorio, es decir, donde no se le da traslado automático al deudor para que se oponga, es una potestad de él, muy importante, donde se crea un título ejecutivo. Por eso es un procedimiento declarativo. Si yo entro en el procedimiento con una factura y salgo con un título, que en este caso es una resolución final, que se ejecuta sin más, estoy creando un título ejecutivo. Yo la factura me la puedo haber inventado. Ante un tribunal alemán, relleno un formulario, digo que el deudor X me debe un millón de euros, lo puedo hacer, no hay problema. Eso no es, evidentemente, en ningún país del mundo, eso no puede servir para despachar sin más ejecución. Hay que demostrar, hay que demostrar que la pretensión de la creadora es verídica. Y, finalmente, muy importante, la característica esencial del monitorio, que es que tiene efectos, plenos efectos de cosa juzgada. Una vez he creado el título ejecutivo, esa resolución final que pone fin al monitorio tiene plenos efectos de cosa juzgada y se ejecuta como cualquier otra resolución. Si me permiten, es peor todavía, peor todavía, que una resolución cualquiera. Porque a mí un juez me dicta una sentencia en un declarativo ordinario y luego interpongo no recurso de apelación. Pero en un monitorio no puedo. En un monitorio se ejecuta sin más, porque el legislador parte de la premisa de que si yo, deudor, no me he opuesto contra el requerimiento de pago, porque no tenía nada que decir, luego no voy a apelar, la resolución por la cual el juez dice que en ausencia de mi silencio el requerimiento de pago es ejecutivo de pleno derecho. Por consiguiente, ahí está la labor de creación del título ejecutivo. La cosa juzgada, la creación de cosa juzgada, en este caso, se produce gracias al silencio del deudor. Igual que en un juicio en rebeldía, como decía Calamandrey, es lo mismo. Es un juicio en rebeldía, con la diferencia de que a un rebelde, un juicio en rebeldía, el juez no tiene por qué dar la razón al acreedor, pero en el monitorio, esa rebeldía voluntaria, siempre voluntaria del deudor, se sobreentiende que le acusa. De ahí que automáticamente se dicta una resolución final que tenga plenos efectos de cosa juzgada y sea ejecutiva de pleno derecho. Señores, esto es una bomba de relojería. El monitorio es una bomba de relojería. ¿Y dónde está la clave del monitorio? Está en entender, precisamente, que es un declarativo, que es un proceso donde estoy construyendo el título ejecutivo y que, por consiguiente, y ahí está lo importante, por eso digo que es una bomba de relojería, los derechos de defensa del deudor son sagrados. Y los derechos de defensa del deudor gravitan en torno al acto más esencial de todo el proceso monitorio, la notificación. Una notificación mal hecha en un proceso monitorio puede conllevar unos efectos gravísimos para el deudor, como bien se comprende. De ahí que sea importantísimo el acto de la notificación. Yo siempre lo he definido como la columna vertebral de todo el proceso monitorio. Por tanto, y ya continúo, hecha esta definición teórica, a mí en su día se me preguntó, ¿y usted qué haría? ¿Cuál sería para usted las bases, lo más elemental, que usted le diría a cualquier normativa de un país de la Unión Europea que quisiera introducir el proceso monitorio? Pues yo le diría, básicamente, que tendrían que prever o que tendrían que hacer lo siguiente. Primer punto, prever un formulario. Un formulario. Muy fácil de rellenar. Porque, claro, la Unión Europea es una torre de Babel. Hay un montón de idiomas distintos, como bien saben. Por consiguiente, es muy importante que un sueco se entienda con un español y rellene exactamente igual el formulario. Y sepa que donde pone demanda en castellano, pues en alemán, la palabra será klage. Pero que entiendan, en definitiva, que el formulario, que todo es absolutamente idéntico para que no haya confusión alguna. Porque, como decía Cervantes, una traducción es un tapiz vuelto del revés. Es algo muy peligroso. Por consiguiente, primera idea, introducir un formulario. ¿Y por qué? Porque en el monitorio, y por eso decía que aquí le hacía una concesión al doctor Nieva, fíjense lo bien que lo tenemos para cargarnos un 70% de todo el contencioso civil, que se dice pronto, y para dárselo a un ordenador. Porque ahí sí que no me interesa para nada ni el criterio del juez ni el del secretario. Para nada. ¿Por qué? Porque realmente lo que me interesa es que el deudor se pueda oponer. Pero inicialmente creerme lo que dice el acreedor me es indiferente. Pues sí, hombre, si usted quiere reclamar, reclame. Luego, evidentemente, aténgase a las consecuencias, que es lo que le dice al acreedor el derecho alemán. Le dice, usted reclame. Ahora bien, le advierto de que si consigna alguna manifestación falsa, usted responderá, evidentemente, de esa manifestación. No se invente usted una deuda de un millón de euros que no le debe, evidentemente, un determinado deudor. Sentido común. Por consiguiente, un formulario muy fácil de rellenar. Principio de prueba documento. Soy enemigo del principio de prueba del documento. Lo único que hacemos es inundar a los juzgados, me da igual que sean secretarios, jueces, de papeles. Y talar árboles de nuestra querida Amazonia. No hace falta, de verdad, un simple formulario y creámonos lo que dice el acreedor. Segunda base. Me preguntaban, conciliación previa. ¿Conciliación para qué? ¿Para qué? La conciliación o la mediación tiene sentido cuando ese acto procesal que yo voy a hacer, interponer una demanda, lo que me aboca es a un proceso de avinicio. Un proceso donde empieza la dispendencia, traslado al demandado y a partir de ahí, evidentemente, eso no lo para nadie. Pero en el monitorio, el monitorio en realidad es un requerimiento de pago judicial. Lo que le estamos diciendo al deudor, le estamos dando la oportunidad de oponerse y, si no, de allanarse. ¿Para qué vamos a sobrecargar a nuestra Administración de Justicia? 900.000 peticiones iniciales en España, en este caso, con 900.000 conciliaciones previas. Absurdo. Les digo más. Cuando estuve, tuve ocasión de proponer estas bases para introducirlas en Europa. Recuerdo que me invitaron los viciers de justicia franceses, que son los que en Francia ejecutan las resoluciones judiciales, porque ellos querían encargarse de la fase previa de conciliación en el proceso monitorio. Lamentablemente, no pude defender esa idea y no me invitaron jamás. Ahí se acabó la invitación. Pero es que realmente, de verdad, que de corazón y sensatamente, no les podía atribuir ese ingente trabajo que no hubiera servido para nada a los órganos jurisdiccionales. Seguimos. En cuanto a qué se puede pedir a través del procedimiento monitorio. Miren, yo aquí, nuevamente, como que es un procedimiento sencillo, a mí me gusta, era lo fácil. Deudas líquidas, vencidas, exigidas, exigibles, de cantidad determinada. Deudas fungibles, lo hacen en Italia. Me ha parecido leer que también en Venezuela hay esta posibilidad. Obligaciones de hacer, de no hacer, de dar, nos estamos complicando un poco la vida. He visto que lo hacía, por ejemplo, el Código Salvadoreño. Ya lo que sí que me parece excesivo es utilizar el monitorio, como he visto que se hacía, por ejemplo, en el Código Boliviano, confundiendo la declaración con la ejecución. Porque si confundimos un proceso declarativo con un proceso ejecutivo y convertimos en ejecutivo lo que es declarativo, nos estamos cargando los derechos de defensa del dudor. Hay que ir con mucho cuidado. Una cosa es que yo incorpore la técnica del proceso monitorio en un determinado proceso. Muy bien. Pero la otra cosa es que en un proceso donde creo un título ejecutivo, eso de repente lo llame, no lo llame proceso declarativo, lo llame proceso ejecutivo. Porque es que entonces lo que hago es amordazar al deudor e impedirle que se oponga a esa reclamación tan temeraria, tan temeraria que le puede formular un acreedor como cualquier demandante se la puede formular a cualquier demandado. Lo importante, como digo, es que la oposición al requerimiento de pago sea sin límites, que esto es ahora en lo que entraré. ¿Cuantía máxima para la que recurrir? Ninguna. Ya les digo que ninguna en principio. No tiene que haber ningún tipo de cuantía máxima. Quinto punto, carácter facultativo del proceso monitorio. El proceso monitorio tiene que ser facultativo en todos los países del mundo. Porque es al acreedor, el acreedor el que tiene que apreciar si le interesa o no reclamar la deuda a través del proceso monitorio. Porque si sabe que el deudor se va a oponer, estamos generando trabajo para el órgano jurisdiccional. Sexto, juez territorialmente competente. Domicilio del deudor. Sin duda alguna. Porque así facilitamos que el deudor se pueda oponer al requerimiento de pago. Séptimo, evidentemente, introducir la técnica del pague o de razones. Tiene usted 20 días y le advierto muy seriamente que si usted no se opone, se dictará un título ejecutivo en su contra. Octavo, y acabo, porque ya tengo el farolillo naranja. Notificación del proceso monitorio. Capital. La notificación tiene que ser en persona. La notificación tiene que ser al propio deudor. Nada de notificaciones ficticias. Nada de notificaciones en los buzones, como dice el reglamento comunitario, que me horrorizan. Una notificación en un buzón, por lo menos las que se realizan en España, puede no llegar nunca al deudor. Noveno, oposición amplia. No hay razón alguna de limitar la oposición del deudor en el proceso monitorio. Todo lo contrario. Si el acreedor puede reclamar sin límites y sin prueba alguna, con mayor razón, el deudor ha de poderse oponer sin límites. De lo contrario, se le cercena el derecho de defensa. Quinto, décimo, perdón, siempre y en todos los casos, cosa juzgada. Precisamente porque el deudor no se opone, precisamente porque atribuyo a ese silencio, le atribuyo un valor positivo, entiendo que el deudor no tiene que decir nada frente a la petición que le formula al acreedor, precisamente por eso que el proceso monitorio produce cosa juzgada y ahí está la labor de construcción del título ejecutivo, como decía antes. ¿Recursos o remedios? Recursos ninguno. ¿Remedios? Claro, el remedio tiene que ser si la notificación se ha hecho mal y el deudor es un rebelde involuntario, le tengo que permitir que interponga los medios de impugnación que tiene un rebelde involuntario. Pues, por ejemplo, lo que sería el recurso a audiencia, el litigante rebelde que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico o una eventual nulidad de actuaciones si, en definitiva, por el motivo que sea la notificación está tan mal hecha que nunca llegó a conocimiento del deudor. Conclusión, y con esto acabo. El proceso monitorio es un gran proceso, es útil, ciertamente. ¿Es la panacea? En absoluto, en absoluto es la panacea. El proceso monitorio es el engranaje de un complejo sistema que llamamos administración de justicia. Y ese complejo sistema solo funciona si todas las piezas de ese engranaje funcionan. Miren ustedes, yo recuerdo en un congreso de derecho procesal que tuvo lugar en Barcelona en el año 1997 cuando debatíamos el anteproyecto de ley de enjuiciamiento civil que se levantó, no recuerdo quién era, y dijo, dice, hombre, en España con la picaresca que tenemos, con los pícaros que somos los españoles, todos los deudores se opondrán a los requerimientos de pago. Pero, afortunadamente, acto seguido, vino, se levantó otra voz, en este caso fue un señor belga, y el belga dijo, no se equivoque, en España se opondrán si el deudor sabe que oponiéndose al requerimiento de pago se inicia un declarativo ordinario normal y corriente, y ese declarativo ordinario dura dos años. Ahí se opondrá el deudor, porque ahí el deudor sabe lo que hace, financiarse, financiarse a costa del acreedor. Ahí sí, efectivamente, tenía razón el señor belga. Y decía, miren, y no hablen ustedes de los españoles, no hablen ustedes de los alemanes y digan que los alemanes son más serios que los españoles, no lo digan, porque en Bélgica, donde tenemos una justicia que no funciona y un monitorio que no funciona, los alemanes no pagan y se oponen a las reclamaciones, a los requerimientos de pago para financiarse, como cualquier hijo de vecino, si me permiten la expresión. Por consiguiente, y acabo, y con esto quería decirles, el monitorio bienvenido sea, pero no pensemos que va a remediar ni mucho menos todos los males de nuestra Administración de Justicia. Muchísimas gracias por su amable atención. Gracias.